¿Qué es esto? Yo no he visto este video ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Las ovejas de Lego! Está en el mundo de Lego ¡Me vení! ¡Feminil! ¡Yajaja! ¡Los naranjitas! ¡Los naranjitas! ¡Los naranjitas! ¡Kiji! ¡Casitas de Lego! ¡Ay, agüita! Oye, supongo que en este modo pues hay construcción ¡Ay! ¿Puedes tener hortalizo? ¡El platanito de Lego! ¡Ay, qué bonito! ¿Y construyen armas? ¡Oh, my gosh! ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bonito está! ¡El puto de Lego! ¡Oh! ¡Me encanta! ¡Está bien chulo! ¡Qué bonito está! ¡No puedo de la emoción de lo bonito que está! Ya me andan invitando ahorita ¿Sí? Ahorita los acepto Espérenme ¡Yo no había visto el video! El plátano Lego es lo mejor O sea, yo quiero ser el plátano Lego Está increíble Esa es como una nueva zona Quiero pensar de minería Supongo que voy a tener esos bots ¿Qué es eso? ¿Y yo por qué tengo este muñeco tan feo? ¿No había uno más bonito? Te compré un refresco de naranja De acuerdo Por última vez la naranjita no es un refresco de naranja ¡Gracias!